Y si apareces no consigo, te pido por favor, no llames, mi puerta la cerré, tu llave, no juegues al ladrón, te pido, porque mi amor es para una solamente y jamás yo lo divido, yo no quiero precisar de ese cariño que me niegas, por tu amor en el amor andará ciegas, si me olvidas yo te tengo que olvidar, yo no quiero por tu culpa convertirme en un fantoche, que el fantasma de tu cuerpo entre mis noches, comparándose con todos los demás, no quiero, descártame, difícil me será, te sientes aquí. Muy bien Gonzalo, ¿verdad? Mucho, mucho, asiento, asiento, asiento. Oye, yo tenía aquí unos productos, en el cajón de mi escritorio, unos productos, ¿qué son estas cosas ahí, por favor? Mira, te corre me da para que se pare el pirulina, mano. No te moques. Tú me vas mochándolo, mochándolo a la cámara. ¿Tiene algo para bajarlo? No, para bajarlo. Oye, mire, vienen con la foto tuya. Con mi foto. Ya. Tengo, por ejemplo, productos para el problema del calcio, en hombres y mujeres, el problema, por ejemplo, de la gente que tiene la eyaculación precoz, ¿me entiendes o no? Ya, y estos son todos productos naturales. Son productos naturales, creados en un gran laboratorio, tengo para el sistema nervioso, tengo para que tengas ganas como de vivir. Y, ¿cuáles las ganas para vivir, para metértelo todo en tu boca? ¿Cuáles las ganas para vivir? Porque este Gonzalo, así como lo ven ustedes, este Gonzalo, así como lo ven ustedes, es un gran amigo. Yo sé, yo sé que hizo un esfuerzo por venir a este programa. No, 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 los remedios. Yo sé que hizo un esfuerzo por venir a este programa, porque andaba medio bajoneado. Y además te encuentro, pero, un hombre maravilloso. No, de verdad que somos grandes amigos con Gonzalo. Tienes una familia divina, adora a tus hijos, adora a tu mujer, adora a tus padres. Oye, de verdad, Gonzalo, yo quiero agradecerle que hayas venido particularmente. Sé que andaba ahí medio bajoneado y sé que te hiciste el esfuerzo.